Estas son las noticias de seguridad Entregan vehículos para reforzar sistema de vigilancia electrónica Autoridades hicieron entrega de 40 patrullas y 23 vehículos para las unidades de emergencia 9-11, centros penales y la división de cumplimiento de disposiciones judiciales Clapsuran tercera fase de Liga Atlética Policial Más de 1.600 estudiantes de San Salvador fueron beneficiados con programas deportivos impartidos por policía del Departamento de Prevención Dan a conocer trabajo policial en Ilopango Autoridades de la subdelegación informaron que durante el 2017 se registraron 16 homicidios menos con relación al 2016 Asimismo, destacaron la reducción de otros delitos ANCP le apuesta a la profesionalización de la PNC El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, destacó que en la actual administración se han graduado 7.918 policías que han reforzado la plantilla de la PNC Reportan capturas en San Miguel y San Salvador En el oriente del país, dos hombres fueron detenidos por extorsión, mientras que en la capital se arrestó a tres personas por posesión y tenencia de droga Estas fueron las noticias de seguridad